Yo creo que vamos a empezar con los que estamos. Les doy la bienvenida. Les saludo a Sandra Reyes, del staff del ACNI. Les doy la bienvenida al webinar Propuestas de Política que se llevará a cabo en el ACNI 39. Esta presentación estará a cargo de Franco Cabrera, el presidente de Política, y también lo estará acompañando Mariela Rocha, coordinadora de Políticas y Capacitación. Antes de pasar con ellos, quiero comentarles un poco la dinámica del webinar. Estaremos aproximadamente 60 minutos durante la presentación, incluidas las preguntas. Durante este tiempo pueden hacer todas las consultas que tengan en el panel de Q&A, o Preguntas y Respuestas, que van a ser respondidas y atendidas en tiempo y forma. Gracias a Mariela. Y también comentarles que este webinar está siendo grabado y próximamente, en los días que vengan, vamos a tener la grabación en el sitio del evento del ACNI 39. Y también la vamos a compartir, por supuesto, con ustedes. Creo que es todo por mi parte. No sé si me falta algo, María. Si no, te doy la palabra para que des la bienvenida a todos los asistentes. Gracias. Bueno, gracias, Sandra. Espero que me estén escuchando bien. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos ustedes. Sandra no se tiene acostumbrados a estas cálidas bienvenidas a los webinars. Así que yo nada más contarles que, como ustedes saben, este webinar es parte de los webinars previos al evento, en este caso del ACNI 39, que salimos a hacer. Este es el segundo webinar previo al evento. Muchas de ustedes participaron del del INUX la semana pasada. Así que bueno, ahora este webinar informativo sobre las propuestas que se van a discutir en el próximo foro público de políticas, se va a llevar a cabo en el ACNI 39. Ahora Franco va, en su presentación, va a reconfirmar toda esta información que yo les estoy dando. Franco y yo estamos como parte del equipo de políticas, acá con ustedes, para contarles entonces cuáles son las propuestas que vamos a ver en el próximo foro. Esto que les voy a comentar ahora es algo que Franco también va a comentar más adelante, pero es importante que tengamos en cuenta que este webinar es de índole informativo, informativa, no supone discusión para evaluación de consenso de las propuestas. Ustedes saben, los que conocen el proceso de desarrollo de políticas, saben que los ámbitos para la discusión de propuestas son la lista pública y el foro público de políticas. Así que bueno, la lista de discusión y el foro. Así que bueno, no supone evaluación de consenso lo que aquí se diga, es un webinar informativo. No obstante, bueno, los invitamos a que hagan todas las preguntas que consideren para poder entender mejor las propuestas que se van a pronunciar en el próximo foro público de políticas. Tenía algo más para comentarles. Por favor, hagan las preguntas, déjenlas escritas en el Q&A. Lo encuentran en la barra de la plataforma, en la parte de abajo. Las preguntas van a quedar todas almacenadas y cuando Franco termine con su exposición, vamos a ir leyéndolas una a una para que puedan ser respondidas. ¿Estás listo, Franco? Ya estoy listo. Buenas tardes. Buen día a todos. Adelante, entonces. Y muchas gracias, Mariela. Bueno, damos comienzo al webinar y la presentación en la que vamos a hablar sobre el PDP y las propuestas de políticas que se van a discutir en el próximo foro público de políticas. Pero primero, hablemos acerca de este webinar. Es dirigido a toda la comunidad en general y van a poder conocer las propuestas que van a ser presentadas en el próximo foro público de políticas. Creemos que va a ser de ayuda para estar más preparados para la discusión. Y hay que dejar algo en claro, que ya lo dijo Mariela, pero este webinar no supone evaluación de consenso. El consenso solo se mide en dos ámbitos. En el foro público de políticas y en la lista para la discusión de políticas. Bien. Primero, antes de hablar de las propuestas que se van a discutir en el próximo foro público de políticas, hablemos un poquito sobre el PDP. El PDP es el Proceso de Desarrollo de Políticas de LACNIC. Es un proceso colaborativo que valida la creación y modificación de las políticas que el RIR aplica en su región. Este proceso comienza cuando alguien identifica una necesidad o un problema relacionado con la asignación o el uso de recursos de Internet en la región. Luego, se presenta una propuesta de política a la lista de correo pública de LACNIC, donde cualquier persona interesada puede discutir y hacer comentarios sobre la propuesta. Después de un periodo de discusión y comentarios, se lleva a cabo una reunión de la comunidad en la que los participantes discuten la propuesta en detalle. Luego, los moderadores, que son personas elegidas por la comunidad para guiar este proceso, deciden si alcanza o no consenso esta propuesta. Si lo alcanza, la propuesta se convierte en una política de LACNIC y se implementa en la región. Y por último, es importante destacar que el proceso es abierto a la comunidad, lo que significa que cualquier persona interesada puede participar y hacer comentarios sobre las propuestas. Y de hecho, es deseable que lo hagan, porque es la propia comunidad quien decide estas políticas que aplica en la región. Recién hablé un poquito de las, mencioné por arriba, las etapas del PDP, del proceso de desarrollo de políticas. Pero estas son las que están en el documento del PDP. Las propuestas pueden pasar por las siguientes instancias. Discusión inicial. La discusión inicial es cuando la propuesta llega a la lista de políticas. Esta discusión inicial dura ocho semanas, más el foro. Esto quiere decir que una propuesta está en discusión mínimo ocho semanas, y máximo aquel tiempo que sea preciso para que pueda ser presentada en el foro público de políticas. Luego de la etapa de discusión inicial, es cuando los moderadores determinan el consenso. El consenso, recordamos que se entiende que una propuesta alcanza consenso, cuando es apoyada por opiniones significativas y no hayan objeciones técnicas irrefutables. Este periodo, donde los moderadores determinan el consenso, dura dos semanas, y en el caso de que la propuesta no alcance consenso, vuelve a discusión o es abandonada. En el caso de sí alcanzar consenso, la propuesta pasa a una siguiente etapa, que se llama de últimos comentarios, o last call, que dura unas cuatro semanas. El objetivo de esta etapa del proceso es permitir a la comunidad hacer comentarios y a aquellos que tampoco lo hayan hecho en la discusión inicial. Luego de esto, se determina un segundo consenso por los moderadores, con los mismos criterios, y si la propuesta alcanza consenso, pasa a la última etapa, que es ratificación del directorio. Si el directorio ratifica la propuesta, se llega a su implementación, y si no es ratificada, puede volver a la discusión inicial o ser abandonada. Bien, ahora sí hablemos un poco de las políticas y del próximo foro público de políticas. En el marco de la CNIC 39, que va a tener lugar en Mérida, México, la semana que viene, del 8 al 12 de mayo, se va a desarrollar el foro público de políticas. El mismo va a ser el día miércoles 10 de mayo, de 17.30 a 22 UTC. Es importante que sepan que se puede participar tanto de forma remota como presencial. Previo a ello, previo al foro, para aquellos que no conozcan la dinámica del foro, los invitamos a participar del taller de política Hanson, que estará a cargo de María Larrocha, en donde se va a mencionar distintos aspectos del proceso de desarrollo de políticas. El mismo es el lunes 8 de mayo, de 15 a 17 UTC. Recordamos que este taller es solo presencial. Ahora sí pasemos de lleno a las propuestas que van a discutirse en el próximo foro de la CNIC 39. Para este foro tenemos cinco propuestas de diversos autores. La primera de ellas se llama Incluir IPv6 en el texto de la sección 5 del manual, y es la primera versión de esta propuesta. La segunda se llama Aclaración de consenso, y también está en su primera versión. La siguiente se llama Manejo de recursos recuperados con origen en la reserva para infraestructura crítica, es su versión 2. La siguiente es Cambios varios del PDP, en su versión 4. Y por último tenemos el análisis de impacto es obligatorio, en su versión 5. Ahora vamos a pasar a detalle de cada una de ellas. Como les mencioné, la primera de las propuestas es la LAC 2022.3.2, versión 1. Incluir IPv6 en el texto de la sección 5 del manual. Tiene dos autores, Ariel Weger e Iván Chapero. Esta propuesta actualmente, según justifican los autores, el texto se enfoca exclusivamente en IPv4, lo que no proporciona información útil para los usuarios que utilicen IPv6. La justificación es hacer el texto más relevante para la era actual de la Internet, donde se utiliza tanto IPv4 como IPv6. La propuesta busca actualizar el texto original sobre el registro de los servidores DNS reverso para considerar tanto IPv4 como IPv6. La siguiente propuesta es la LAC 2023.1, versión 1. Aclaración de consenso. El autor es Jordi Palette. Y el autor de esta propuesta invita a revisar la definición de consenso, sobre todo para aquellos casos o versiones de propuestas donde no hay discusión por parte de la comunidad. Vamos con la tercera propuesta, que es LAC 2022.3, versión 2. Se llama Manejo de recursos recuperados con origen en la Reserva para Infraestructura Crítica. El autor es Edmundo Cázares López. Esta propuesta ya fue presentada, y en su versión anterior se establecieron cambios editoriales. Es por esto que el autor envió una segunda versión. La propuesta establece que los recursos que se originaron en la Reserva de Infraestructura Crítica tengan que ser reincorporados a la misma si son recuperados o devueltos. La siguiente propuesta es la LAC 2026, versión 4, cambios varios del PDP. El autor es Jordi Palette. La propuesta busca realizar diversas mejoras y aclaraciones en el proceso de decisión de políticas de LACNIC. Algunos de los cambios propuestos incluyen delimitar lo que se considera un cambio editorial y asegurar que estos cambios pasen por un plazo de las call, para que la comunidad pueda expresar sus opiniones al respecto. Además, se propone cambiar la palabra abandonar por retirar, para evitar confusiones en la interpretación de esta acción y permitir una mejor comprensión del proceso de decisión. Y por último tenemos la propuesta LAC 2023, versión 5. El análisis de impacto es obligatorio. El autor es Jordi Palette. Y actualmente el análisis de impacto por parte del staff sobre una propuesta de política no es de carácter obligatorio, aunque en la práctica el staff lo realiza de forma regular para suministrar un punto de vista más a la discusión. El autor entonces propone establecer la obligatoriedad del mismo por parte del staff LACNIC. Esas fueron todas las propuestas de políticas, que se van a discutir en el próximo foro. Como yo les mencioné en la primera slide, la discusión se lleva a cabo en la lista de políticas, lista para discusión de políticas. Entonces, para aquellos que no estén suscritos a la lista, les facilitamos el enlace para poder suscribirse, y además el enlace al sistema de políticas, donde van a poder ver cada una de las propuestas que tenemos ahora. Entonces, fueron muchas cosas. A modo recordatorio. En primer lugar, el foro público de políticas, que va a ser el miércoles 10 de mayo, miércoles de la semana que viene, de 17.30 a 22 UTC. Recuerden que pueden participar de forma remota o presencial también. El lunes 8 de mayo va a estar el taller de políticas Hanson, a cargo de Mariela. Va a ser de 15 a 17 UTC, de forma presencial. Y es importante para nosotros recalcar que su participación es crucial, porque todo lo que determine cómo LACNIC debe administrar los recursos numéricos, es decisión de la comunidad. Bien. Y hasta aquí la presentación de las propuestas que van a ser discutidas en el próximo foro. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el botoncito del Q&A por debajo. Buenísimo. Franco, gracias por este resumen. Franco, ¿sabes que esto no lo comentaron en el Q&A, pero sí nos están diciendo en el chat si podemos poner los enlaces, esos que mencionaste, si los podemos poner en el chat para que puedan copiarlos? Sí, claro. Entonces lo hacemos a la brevedad. Mientras tanto, aprovecho para hacer solamente algunos comentarios. Como ustedes han podido ver, hay una diversidad importante de propuestas. Hay propuestas que se presentan por primera vez, aquellas que son versión 1, de nombro Franco. Hay propuestas que van por versiones más avanzadas, algunas versión 2, otras versión 5. Hay propuestas que modifican la forma en que el RIR administra directamente los recursos numéricos de internet. Y hay otras que tienen que ver más con el proceso de desarrollo de políticas, o sea, con el proceso en sí mismo para poder justamente presentar propuestas, que con el manual. Entonces, todos lo que les proponemos es que luego de este resumen, querido Franco, van a encontrar también las presentaciones subidas en la web del evento, y que puedan buscar en el sistema de políticas. Franco, ¿te animás a compartir políticas.lacnic.net? De nuestro sistema de políticas. Y entonces ahí hay una parte que ustedes pueden ir donde dice lista de propuestas, y si filtran por aquellas que dice en discusión, entonces ahí van a tener las cinco propuestas que Franco acaba de nombrarles. Las abren en el idioma que más cómodo le quede, y a cada uno de ustedes, y entonces van a poder ver cada una de las propuestas. Con esto los invitamos a participar en la discusión, tanto en el foro, en forma remota o presencial, quienes estén en el evento van a poder participar desde el micrófono, que va a estar ubicado en la sala, y quienes estén en forma remota, van a poder participar desde la plataforma Zoom, que va a estar habilitado para que puedan emitir también su opinión sobre las propuestas, cuando se inicia la discusión de cada una de ellas. La discusión de estas propuestas no necesariamente finaliza el día del foro. No es que ustedes tienen de acá a una semana para poder emitir opinión. Algunas de ellas aún no cumplieron sus ocho semanas de discusión. Entonces, más allá de lo que se manifiesten, las opiniones que se manifiesten durante el foro, también van a poder seguir participando en la lista, hasta el momento en el cual en la lista se anuncia que hay determinada propuesta, que ha alcanzado sus ocho semanas de discusión, que ha pasado por el foro, y que entra en la etapa de evaluación de primer consenso. Entonces, los puntos, los focos para poder participar están abiertos. El foro la semana que viene, la lista está abierta en este momento, y hasta que cada una de las propuestas alcance las semanas necesarias para su discusión. Anímense, participen, emitan su opinión, pregunten si algo de la propuesta no entendieron, los autores de las propuestas están atentos para poder responder. Así que, anímense, porque como decía Franco, las propuestas, o sea, todas las políticas que rigen la administración de los recursos numéricos de internet dependen de todos ustedes, de la comunidad en general. Entonces, si no hay discusión, no hay propuestas, no hay consenso, entonces anímense, por favor, a participar. Bueno, no tengo preguntas, así que creo que... Quiero hacer una aclaración. Sí, por favor. Que para todos aquellos que no estén suscritos a la lista de políticas, y quieran emitir su opinión sobre alguna propuesta, y no sepan cómo, pueden, acabo de mandar un enlace, pueden entrar al archivo de discusión de la lista de políticas para ver lo que se ha discutido previamente y poder emitir su opinión sobre determinada propuesta. Claro. Bien. Buen punto. Buen punto, Franco. ¿Con esto qué quiere decir, Franco? Que a veces se van a suscribir quizás ahora a la lista y van a decir, no sé cómo venían hablando, cómo se venía discutiendo esto. Entonces, entran al archivo de la lista y pueden ver, con el ID de esa propuesta, esas que Franco iba nombrando como LAC 2023.1 versión tanto, se la ID de la propuesta, buscando con ese ID, van a poder encontrar cómo es que venía la discusión de esa propuesta hasta ahora. Muy buen punto. Así que, con eso, no se pierde nada, y quizás la consulta que tienen, o la duda, hasta la pueden evacuar por ese lado del archivo. Voy a mirar, no hay más preguntas, no hay preguntas, así que, bueno, si no hay preguntas, esto es todo por hoy, los esperamos. Entonces, para participar del foro, anímense, ahí estaremos, también alentándolos a la participación. nos dice Carmen Díaz Novela, nos dice todo muy claro, dice muchas felicidades de Franco y Mariela, y muchas gracias por el webinar, por favor, Carmen, es nuestro interés que ustedes estén contentos y que tengan toda la información para poder participar. Lo peor que nos puede pasar es estar faltos de información. Así que, bueno, gracias a ustedes por participar, para nosotros es importantísimo. Entonces, ahora sí, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias Sandra, gracias a todo el equipo. Hasta luego. Gracias Mariela, gracias Franco, y gracias a todos por habernos acompañado en este webinar. Nos vemos entonces muy pronto en LACNIC 39. Los esperamos. Adiós, hasta la próxima. Chao.